Cuando nace un niño prematuro, lo que nos intenta en el equipo de enfermería y de médicos es darle el pecho sobre todo esto. La lactancia materna es lo que yo quería incidir mucho. Es solo líquido y es tan importante como antes comentaba que el piel con piel es tan importante como la medicación que se le administra. La lactancia materna no diría que es obligatorio porque no se le puede obligar a nadie, pero sí que es muy recomendable. De hecho, madres que no pueden, por alguna circunstancia, bajo su consentimiento, se les proporciona a los niños leche de banco. Esta leche es leche materna de madres que han donado y que viene directamente del banco de sangre. No es leche que la traen de forma altruista, si no te traigo aquí me sobra. Está muy regulada y esto es fundamental para el buen desarrollo y maduración del tracto digestivo. En mi caso, que fue una cesárea de urgencia, sí que hubo separación de los bebés durante casi 24 horas y lo que hice fue con el equipo de enfermería hacer la estimulación manual. De esta manera se saca poca cantidad de leche, pero la poca cantidad la ponían en una jeringuilla, lo que decía Estefania, oro líquido y directa a los bebés. Entonces eso yo también diría es súper importante. Si es que en primeras 24 horas, bueno, ¿qué nos recomienda el pediatra? Un mililitro cada tres horas, son cuatro gotas que te sacas, pero que realmente, aparte yo creo que las familias esto les incentiva a ver que están haciendo algo por sus hijos. Te sientes partícipe, hay muchas veces que te sientes inútil y no sabes, sobre todo en niños que están más delicados, que a lo mejor bebés que necesitan más ayuda para respirar o que en esas primeras horas están un poquito inestables y no pueden hacer el piel con piel por el motivo que sea. Pues el hecho de que la madre, o hasta incluso madres que están en la habitación y se encuentran mal y no pueden subir, pues ver que sacarse la leche es estar ayudando y estar ayudando mucho. Es un papel fundamental. Animamos y damos apoyo a todas las madres que intenten y que, si no, pues también que consulten, ¿no? Porque la lactancia, bueno, yo a veces digo, no es automática y cada madre es un mundo y tienen que, pues también las enfermeras asesoras de la lactancia para ver cómo se puede optimizar la producción. Y luego que cada gota cuenta, o sea, de la lactancia. O sea, y si no podemos dar todo materna y es parte materna y parte luego más adelante no es exclusiva, sino que parte de fórmula, pues la materna, el beneficio ya lo está dando, ¿vale? O sea, quiere decir que tampoco hay que ponerse esa carga de llego, todo lo que uno hace es súper bueno para sus hijos y eso hay que tenerlo presente y recordárselo, ¿verdad? Sí, es verdad, lo que decía Estefanía, que te sientes más partícipe cuando te sacas tu propia leche, aunque te salga muy poquito, se la dan, luego le dan la leche de banco, ¿no? Que son madres que de forma altruista en su casa se sacan leche, la donan, la pasteurizan, la analizan y en el clínico la tienen disponible para otros bebés porque saben que esos componentes son muy buenos para los bebés. Pero la leche de banco, no sé qué tiempo hay, pero hay un tiempo, ¿no? Y luego se acaba. Entonces, yo me acuerdo cuando vino el pediatra, el doctor Alcina me dijo, Rita, ya no hay más leche de banco, ahora toca de fórmula. Claro, mi cara fue como, ostras, yo sé que no es lo mejor, pero no pasa nada, ¿no? Hay una leche de fórmula especial para niños prematuros. Está todo pensado. Bueno, es que la leche de banco es un bien muy escaso, ¿no? Es muy común, bueno, no hay tanto a la que quisiésemos, no hay, pero bueno. Pero la lactancia materna nos aporta también muchas defensas, que es lo que hemos comentado antes, que también nace con más inmadurez inmune, que esto es lo que hace que el prematuro tenga más riesgo de tener infecciones, especialmente durante el ingreso al principio, aunque al inicio de la infancia también son más niños susceptibles a que cualquier proceso infeccioso tenga más gravedad o tenga más repercusión.